... Estuvieron la señora Intendente Brunilda con Natalia Vita en el día de ayer, como bien decís, a la mañana, un poco para conversar con el equipo de personal que se desempeña allí. Bueno, lo que podemos decir, porque en algún momento se habló de medidas y demás, el personal no ha realizado ningún tipo de medidas de fuerza y eso también se valora por el tipo de prestación que ellos realizan. Están acompañando a adultos mayores, una tarea que vienen desarrollando muy bien y que la han continuado haciendo. Sí, se les llevó alguna información sobre el tratamiento de algunos reclamos que había en cuanto a la extensión a jornada crítica, que desde acá, ya desde mitad de año, esto había salido con un visto favorable el pedido y se había trasladado para que la CIEB lo tratara. Bueno, o sea, eso está en tratamiento. Algunas cuestiones fueron resueltas. Había también un tema con el ingreso, que como la Junta Vecinal está organizando una plaza, construyeron una cinta, que va a ser una futura cinta de caminata, que en estos momentos modificó el tema de ingreso al club, no pudiendo llegar el vehículo que traslada a los adultos hasta el mismo ingreso del edificio. Pero bueno, eso ya se está encaminado, una gestión con el EPEM para mover una columna y reorganizar el ingreso de manera que los vehículos puedan acercarse mucho más al edificio. Entonces, bueno, la buena noticia de esto es que no hay medidas de fuerza y que los adultos mayores pueden continuar con el centro de día. Sí, sí, las actividades no se han modificado en absoluto. Normales como siempre, con su desarrollo como todos los días, con el desayuno, con el desenvolvimiento de los talleres que se vienen realizando permanentemente. Lo mismo que los traslados de ida y vuelta. Eso está todo en situación totalmente normal. ¡Gracias! ¡Gracias!